¡Vamos, Karen! ¡No me arruinan! ¡Me sigue muriendo! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, qué onda banda! Pues ya arrancó. Aquí ando en Whiskylucan. En la pista me parece la cañada. En la pista patrocinada, trazada y todo por los buenos amigos Lobos MTV de aquí de Whiskylucan. Venimos a disfrutar un poquito aquí de su pista. A sufrirla un rato. A la gozadera. Ya arrancaron. Categorías Masters. Ahorita están las femeniles. Ima ya anda rodando. Otras chicas también. Ya vimos a Karen. Y bueno, ya empezando en el proceso cambiándome porque yo arranco a la una. Vamos a alistarnos. Vamos a calentar algo. Son 12.15. Todavía hay tiempo. Ustedes que dicen, voy bien, voy justo. Hay tiempo. Éxito todos. Vamos al proceso de quedar bien alistados. Que no se nos olvide nada. Vamos a ver si podemos ahorita que pasen algunas chicas estarlas grabando. Es una pista muy bonita. Como de doscientos y tantos de altimetría acumulada por vuelta. Cuatro kilómetros y cachito por vuelta. Tres saltos principales. El primero muy metido en el bosque. El segundo está para allá. En este mismo camino. Fum. Te salta. Cruzas lo último de la pista. Y el otro, el más imponente que está llegando a la meta. Esperemos este año no va a aplicar la... No lo he hecho. No he brincado este año. Espero no... Espero poderlo brincar. Porque el chicken sí te corta bastante tiempo. Y también espero no aplicar mi aterrizaje de superhéroe del año pasado. Estuvo algo rudo todavía. Con algunos estragos. Vamos a alistarnos. Ya son 12.16. Hay que apurar. Aquí viene otra chica. No se ve bien. No alcanzo a ver quién sea. Pero le vamos a echar muchas porras ahorita que pase. Vamos a acercarnos. Y a darle velocidad a la cambiada. Porque si no luego nos agarran las prisas. Vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ufa, padrísimo, ¿no? Yo creo que quedó una toma espectacular. Vamos a cambiarnos. ¿Ya con la que llevas? Sí. Ya es tu última vuelta, ¿verdad? Sí. Muy bien, a terminar. Venga, venga. Bien, Ima, bien. Y allá va. Listos para calentar. Estar. Sentisos para calentar. IAVACCES. I can't wait, a first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast, stepping here praying that this night's gonna last You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast, don't remember life, but for you that's fast I feel good, you look great I like you, I can't wait, a first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall I feel my heart enabled I feel my heart I feel my heart I feel my heart Love it, guys Look here, from the other side of Mexico tenemos al buen david con su carpa que se acabó esto este serial todavía faltan fechas de los maratones nos andamos viendo por allá creo que el próximo septiembre 17 17 de septiembre nos vemos por allá y cuál es el siguiente 7 de septiembre en la patlachique 22 de octubre en istapaluca la final en istapaluca todavía faltan dos fechas ahí nos andamos viendo banda saludote que no van la comandamos aquí un poquito de frío ya después de la premiación me voy muy contento con un quinto lugar estuvo bastante sabrosa y siempre es garantía la pista lobo así es que carnal que estés muy bien nos andamos viendo a esta banda vámonos ya estuvo ya nos cambiamos ya vamos aquí con las bicis arriba todo listo para el regreso les quiero contar no sé si todo mundo sepa que tenemos otra hermana y pues esa otra hermana va a tener un bebé así es que vamos rápidos y tendidos al baby shower banda de los lobos muchísimas gracias siempre es muy bonito venir a correr aquí garantía si nunca han corrido aquí en la tierra de los lobos en la pista de la cañada aquí en whisky lucan vengan los invito porque es garantía ya vamos a entrar al camino en la carretera así es que vamos a cortar el vídeo ya voy a entrar aquí al camino muchas gracias de nuevo a los lobos a toda la banda las por listo ya hace hasta se me está acabando la pila nos seguimos viendo nos vemos en las siguientes fechas saludotes banda que estén muy buenos a los que tampoco me despedí acá cuídense mucho bye chau chau bienvenidos al baby shower ya nos presentamos ah ok ah